¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y y y ¡Toma, toma! ¿No lo vamos a dar? ¡Nos vemos! ¡Hala, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡El viñetico con toda la monta, se puede, señor! ¡Amanos el sol, ¡amanos el sol! ¡Aquí, señoras y senores! ¡Con un niño delante, el cielo de la cintura! ¡Ahora te damos! ¡Venga, vamos a estar con la monta de la correda, señoras y senores! ¡Un poquito, un poquito apurado, mi compas churro! ¡Pero ahí está! ¡Rifando, se comete! Asegúrenme, asegúrenme de ejemplar, señoras y señores. Vámonos, padre, y atentos a la bajada, señoras y señores. Cuando el jinete cruce la pierna, que se oiga, que se oiga la carretera de aplausos. Vámonos, señorita, venga la carretera de aplausos, que se escuche fuerte, hijo. Vámonos, señoras y señores. Vámonos. Vámonos, señorita, venga la carretera de aplausos, que se escuche fuerte, hijo. Si quiere bajar de cuerpo a cuerpo. Ahora, señoras y señores, que se merece el muchacho el aplauso. El aplauso del respectable público, señoras y señores. Vámonos, venga la carretera de aplausos. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!